Queremos un México próspero, libre e incluyente en el que quepamos todas y todos, pero para esto necesitamos impulsar a la próxima generación de líderes emprendedores con una educación diferente y que además esté alineada a una realidad en constante cambio. Por eso nace de la visión de Ricardo Salinas Pliego, la Universidad de la Libertad, un espacio en el que todas las ideas tienen cabida, en el que todas las ideas se discuten, retan y cuestionan. Desarrollamos un modelo educativo basado en la libertad y la flexibilidad ideal para el impulso de jóvenes con actitud innovadora, creativa, emprendedora e inconformes con la realidad actual. Contamos con una licenciatura en innovación y negocios integrada por una oferta educativa de más de 50 cursos que te brindarán las herramientas para impulsar tu emprendimiento y negocio. Lo más padre de la OL es que tú armas tu ruta y la haces a tu propio ritmo, en espacios diseñados para fomentar la creatividad y el aprendizaje significativo. Me encanta que nuestros facilitadores son empresarios que han dirigido proyectos exitosos y nos enseñan todo sobre el mundo de los negocios. Nuestro rol también es de mentor, pues más allá de enseñar queremos acompañarte a que tú mismo descubras y traces el camino para llegar a tu meta. Acompáñame a ver mis espacios favoritos de la OL. Nuestro campus fue diseñado por el estudio danés del artista Rosam Bosch, especializado en crear entornos de aprendizaje lúdicos que promueven la libertad, con espacios abiertos y tecnología de punta. En la biblioteca puedo encontrar información top sobre el mundo de los negocios. Y los silent spots son espacios para concentrarme full en mis proyectos. También hay espacios abiertos como este, ideales para hacer brainstorm y crear equipo. Y obvio, el núcleo de la libertad, donde vienen conferencistas súper interesantes y nos cuentan de cómo romperla. El aprendizaje es activo. Aquí tendrás la oportunidad de tener experiencias en empresas de grupos salinas que te prepararán para el mundo profesional. Contamos con un proceso de admisión muy sencillo y de solo dos pasos. El primero, mándanos un video donde nos platiques sobre ti. Y el número dos, redacta una carta en donde nos digas por qué te interesa ser parte de esta comunidad. La libertad es el destino al que queremos llegar. El valor que elegimos, apreciamos y defendemos. El principio que nos compromete y responsabiliza. Elige ser libre y atrévete a despegar con nosotros. Bienvenido a la Universidad de la Libertad.